Hola chuyo y chicas, bienvenidos a mi canal LEDLOOK02 Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Hardcore Y hoy lo que estamos haciendo es tratar de encontrar diamantes Vale, estaba aquí buscando diamantes, nada, solo necesito unos cuantos Bueno, estábamos minando más que encontrar diamantes, pero bueno Nada, simplemente necesito un poquito de recursos y ya está, me vuelvo para mi casa Entonces, nada gente, no sé muy bien lo que decir Ya sabéis que en los vídeos de Minecraft Hardcore, pues lo que hago es coger un tema y hablar de él durante todo el episodio Así que, no sé, no sé muy bien Me encanta comenzar todos los vídeos así, ¿sabes? En plan, como, no sé qué decir chicos, tal Buah, me estoy muriendo de calor, eh Y no lo digo en broma, llevo grabando desde las 8.40 Ya llevamos, ya llevo, llevamos, no, porque vosotros veréis aquí solo un vídeo diario de Minecraft Hardcore Pero yo lo estoy grabando todo seguido y, pues, ya ha pasado una hora y tremendo el calor Son las 9.40 Qué calorazo, eh, qué calorazo, tío Te lo juro, eh Hace un calor espectacular, o sea, literalmente Llevo una hora solo con el ordenador abierto Porque lo que da calor es el ordenador, que es un portátil, ¿sabes? Que no es un ordenador de torre aquí, que ocupe aquí más que mi cabeza No, un puto portátil, tío Un portátil además bastante fino, que es una, una preciosidad, es una lámina Tranquilamente Y, joder, macho, vaya calor das, tío Buah, no sé Voy a llegar, tío Y dentro de 3 episodios voy a estar sin camiseta, tío Bueno, voy a dejar de decir estas cosas Porque se va a volver esto incómodo Entonces, vale Vamos a ir por aquí, perfecto Y, pues, eso, me estoy muriendo de calor Me hace gracia porque me he despertado y he dicho, guau, que fresquita, tío Que fresquito estoy Y han pasado aquí un par de minutos, tío Bueno, una hora, exacta Exactamente Y tenita con el ordenador Como, como fríe, eh Le pongo un huevo encima y me lo cocina, tú Le pongo un huevo en las teclas Y empiezo a hacer Me hago una tortilla de patatas si quiero O sea, empiezo a mezclar aquí encima de las teclas Y, madre mía Venga, va Bueno, habréis notado un corte Ha pasado bastante rato Literalmente Eh, han pasado diez minutos Y, pues, bueno Ha sido a la vecina Que se ha puesto a secarse el pelo Tócate los huevos Eh, bueno, también Estamos de mañana, ¿no? Entonces, vale Eh, vamos a O sea, me he salido del mundo Y he vuelto a entrar, evidentemente Vamos a, eh Seguir minando para aquí obsidiana Perfecto Ahí estamos Lo que estoy intentando hacer ahora Es, eh Conseguir lo que vendría a ser La mesa de encantamientos Y irme, ¿vale? Porque diamantes Antes he dicho que quería minar diamantes Diamantes ya tengo Lo que estaba minando era obsidiana Vale Vamos a, eh Seguir minando Bueno, o sea Estoy minando para conseguir Lo que vendría a ser el portal Y para conseguir La mesa de encantamientos, ¿vale? Porque las dos cosas nos interesan Una barbaridad, ¿vale? Evidentemente Y aquí estamos, gente Vale Ok, ok Pues espero que os esté gustando la serie La verdad Eh Todo lleva su Su curro y tal Y pues esta serie Evidentemente también También está bastante currada Yo creo Y Bueno Sobre todo en las condiciones En las que En las que la estoy haciendo Yo creo que Está más que mejor ¿Vale? Eh O sea Evidentemente se puede Mejorar a nivel Calidad de vídeo Pero ya Es lo que he dicho En otros episodios No puedo hacer No puedo tener Un survival, ¿no? No puedo tener una serie survival Por cada serie que haga Porque me puedo morir tranquilamente Entonces Nada Vamos a seguir Jugando ¿Vale? Aquí de relax Ya sabéis Todas las tardes Con vosotros Que Anuncio Anuncio Teletienda Vale Eh Perfecto Vamos a subir por aquí Perfecto ¿Vale? Os imagináis hacer esta serie En streaming, tío Molaría bastante Eh Bueno, molaría bastante Primero Tener un PC Que Eh Metir el streaming Y luego ya Luego ya Hablamos Bueno, la verdad es que Me haría bastante ilusión ¿Eh? Todo hay que decirlo O sea El hacer streaming Es algo que Ya me he replanteado Más de una vez Y Yo creo que Podría estar Increíblemente guay Así que No sé O sea Evidentemente Vosotros Supongo que sí Que me veríais Seríamos Tres personas En el streaming Pero Yo que sé El streamear Y luego Coger el stream Cortarlo Y subirlo Bueno Cortarlo En plan Cortarlo Editarlo Y luego subirlo A youtube Pues no sé Yo creo que Sería la leche ¿No? O sea Creo yo Vaya Yo que sé Eh Creo yo Eh No sé Entonces Vamos a Seguir No sé Por qué He dicho Lo del streaming Si no voy a Streamear Pero bueno Vamos a ir aquí De tranquis Gente Ya sabéis Es que la obsidiana Pues se mina Bastante lento Bueno Aún me acuerdo Cuando conseguí La obsidiana De De laranja De oro Que la No me acuerdo Muy bien Si la conseguí Minando O La conseguí Con un wither Tío Con un wither Vos Rompiendo obsidiana Es que ahora Hace tanto tiempo Que no me acuerdo Creo que la conseguí Creo que la conseguí minando Pero no estoy seguro Si la hice con un wither Vos Y rompiendo Las torres De lens ¿Sabes? Que se mina Mucho más rápido Evidentemente Pero creo que no lo pensé Y lo hice minando La verdad Este es un truco Para quien necesite Obsidiana Pues es un truco Bastante Bastante bueno La verdad Vale Vamos a subir Buah Buenísima Me he puesto un cubo de lava Y La verdad es que Ha sido la mejor decisión Que he podido hacer Vale O sea Ya estaba corriendo Para ir hacia arriba Por si Por si necesitaba agua Aquí tenemos agua Perfecto Madre mía Ya me estaba poniendo nervioso En plan Ojo que la lava esta Va a durar demasiado Y me voy a morir aquí Vale Me persigue una araña Vamos a ir con calma gente No vale la pena Alterarse Entonces Vale Vamos a seguir por aquí Perfecto Relax Guay 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 Vale Subimos 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 Vale Tranquilos Vale Ya estamos Ya estamos en las afueras Vale Así que yo creo que Ya empezaría a ser tiempos De ir volviendo A lo que vendría a ser Nuestra Nuestra aldea Vale Ya sabéis Donde Spawneamos ¿No? Porque dormí ahí sin querer O sea Spawneamos ahí Debido a que La última vez que dormí O sea Mi punto de spawn Pues se hizo en la aldea Ya que dormí sin querer Ya sabéis En uno de los episodios En los que Hacía la raid Después de Terminarla Cuando estaba con los aldeanos Pues sin querer Dormí Y pues nada Así que nada Ahora sí que sí A partir de hoy Ya sí que podemos dormir Todo lo que queramos Así que No pasa nada Y bueno Sin querer digo En plan Estaba intentando Quitar el aldeano Y sin querer Le di a dormir De hecho No me dormí O sea No me No es como Creo que no me dormí En plan De pasar el día ¿Sabes? Simplemente Me puse en la cámara En la cámara En la cama Y luego me salí de la cama Pero creo que a pesar de eso Se aplica ¿No? Para los phantoms En plan No hace falta dormir el día entero Y claro Pues hay que joderse Porque eso significa O sea Podría haber hecho dos cosas Estar una hora Durante Durante Estar una hora Dentro del juego AFK No sé qué iba a decir Y luego Estar Y luego volver a jugar ¿No? Para que los phantoms Spawnean Pero claro Evidentemente no voy a hacer eso Porque me parece Una tontería Y preferiría seguir jugando ¿Sabes? Entonces vale Vamos a ir por aquí Perfecto Y estamos O poder activar el creativo Y avanzar tres días Que también sería otra Como al fin y al cabo Todo lo veis en vídeo Activar el creativo Tampoco significaría nada Porque todo lo que consigo Lo veo en vídeo Es decir Si hay algo que No he conseguido Que no hayáis visto Pues me lo he puesto en creativo Aunque bueno Claro Teniendo en cuenta Que se me corrompen a veces Los vídeos Claro Bueno Esto ya Un lío total Vamos a hacer el portal Por aquí Pero vamos a Vamos a Vamos a hacerlo Y lo voy a encender No sé si voy a entrar Creo que Creo que Creo que Tengo bastantes ganas De entrar La verdad Tengo bastantes ganas De entrar al portal Vale Me gustaría encontrar Un mechero Un mechero guapo Ahí Sí Vale Perfecto Ahí estamos No hay nada Oh god Aquí no hay Aquí no hay grabado Perfecto Estoy haciendo como un campeón Son las 10 Vale Voy a conseguir un pedernal De este bloque de grava Ya sabéis Ojo Tío Eres una mierda de persona Quería minar la mesa de crafteo Sin que me golpeara Pero nada Ha sido imposible Voy a minar esto por aquí Vale Perfecto Colocamos Matamos al De esto Colocamos por aquí La otra mesa de crafteo Porque como tengo dos No sé por qué tengo dos Pero las tengo Pues nada Vamos a poner una en cada esquina Y a tomar por saco Vale Vamos a colocar por aquí Un bloque de grava Y perfecto Sabéis que voy a hacer Después de este vídeo Voy a acomodarme todo esto En plan Voy a cogerme un cojín Como veo que esto va para horas Y no tengo una silla gamer De 500 euros Eh Voy a acomodarme toda esta zona Y voy a ponerme en modo Comentar gameplays ¿Me entiendes? Entonces vale Cogemos aquí Colocamos grava Perfecto Y O sea Comentar gameplays Y jugar evidentemente Eh Solo comento Lo que estáis viendo de fondo Es un clon mío Que Me hace los vídeos Y yo solo tengo que poner la voz ¿Te imaginas? Vale Ojo ¿Vienes o no? Vale Voy a colocar la lava ¿Vienes? Guapetón Vale Viene Ojo Y casi Vale Rompemos Colocamos grava Rompemos Colocamos grava Rompemos Vale Sigamos Vale Vale Perfecto Ahí estamos Tenemos el pedernal Y Vale A ver si Aquí no hay nada Bien Venga Dejamos esto por aquí Dejamos esto por aquí Voy a Ahí estamos Lingotito de hierro Y Vale Vamos a hacernos aquí el mechero Y ya podemos encender lo que vendría a ser el portal Lo encendemos Muy buena Y Ojo Casi me quema la araña Y se ha metido dentro del portal Pues nada Vamos a entrar Y me voy a encontrar la araña Pero bueno Es lo que hay La araña me va a pegar Me va a hacer pupa gente Ojo 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 ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis visto? WTF Ni idea Ni idea lo que ha pasado ahí Vamos a ignorarlo Matamos la araña Vale Aquí no hay mucha cosa la verdad Esto hay que decirlo O sea Un montón de cuarzo Que me va a ir bien para subir de nivel Pero Joder Hay demasiado cuarzo Vale Los ghasts estos Me dan bastante igual Creo que puedo tanquear Así que voy a hacerlo Bueno Voy a devolver la bola Si lo puedo matar mejor Ojo Vale Mirando aquí Vale Perfecto Los estoy picando con toque de seda Soy consciente Pero Es que no tengo nada más gente Vale Muy bien En teoría ya debería estar muerto Que conste Que me acaban de robar aquí Yo reclamo bar gente Y Aquí me han robado Vamos en mi puta cara Ojo Ojo Doble ghast Muy bien Que bonito Que bonito O sea No solo me robáis Sino que ahora me están pegando dos ghasts Que bonito Venga Como se nota eh Que soy un ghast Me tenéis envidia Porque yo si sé hacer granjas de oro Y no vosotros No como vosotros Que no No dais No dais ni para matar los zombie pigments Es que dais pena Dais pena Lo vi es porque mi skin es un ghast Y bueno Eh Voy a dejar el episodio por ahí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gente Chao